La nanociencia es una fundación creada por la Comunidad de Madrid a la cual se unió el Ministerio en su momento para esencialmente atraer talento, básicamente desarrollando ciencia de excelencia, ciencia en la frontera de la nanociencia y además contribuir por tanto a crear conocimiento y riqueza. Conseguir que en un centro de investigación se haga investigación de excelencia internacional esencialmente depende del talento que se ha traído. Si uno crea el entorno que permite tener a los mejores trabajando, los mejores producen la mejor ciencia. Las investigaciones que llevamos a cabo son investigaciones de ciencia básica y que intentamos inicialmente es entender cómo son las nuevas reglas del comportamiento de la materia a esta escala, pero tienen aplicaciones en un montón de áreas diferentes, desde cómo almacenar más eficientemente la información, cómo procesarla, cómo captar energía de un modo más eficiente, hasta cómo curar determinadas enfermedades o abordarlas realizando medicina a esta nanoescala adaptada a las necesidades de los pacientes. Todo en los próximos 20 o 25 años a nuestro alrededor, desde la ropa que llevamos hasta los edificios que hacemos, hasta cómo curamos las enfermedades, nos alimentamos o captamos energía, todo va a contener elementos de nanotecnología, así que va a estar muy muy presente en nuestro mundo. Sin la ciencia, la tecnología y el desarrollo que viene del conocimiento no podemos garantizar la creación de riqueza en nuestro entorno que nos permita vivir de una manera satisfactoria. En Madrid hay una cantidad enorme de científicos excelentes y es realmente muy gratificante que tus colegas de alguna manera seleccionen tu currículum frente a otros que son también grandes científicos.